Con esta novia que tengo, he perdido la razón De lo mucho que la quiero, me da vuelta el corazón Me da vuelta el corazón, de lo mucho que la quiero Con esta novia que tengo, he perdido la razón Se me aflojan los tornillos, no alcanzo respiración Yo creo que ahora, si me caso, ya no tengo salvación Ya no tengo salvación Yo creo que ahora, si me caso, se me aflojan Los tornillos, no alcanzo respiración Yo les digo a mis amigos, un consejo que me den Yo sé que ya, me han brujado, porque son Su último tren Yo fui hasta con los doctores Y no me halla ningún mal Y su madre preguntando ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? Su madre preguntando Ya fue hasta con los doctores Y no me halla ningún mal Yo les pido a mis amigos, un consejo que me den Dicen que ya, me han brujado Porque son, su último tren Yo les pido a mis amigos, un consejo que me den